Bueno, vamos a jugar soporte en honor al día de la mujer. Yo creo que con Revenchat. Es que voy a ser, voy a ser sincera. Aunque también me gustaría que ganase el millor solo para ver cómo llora la gente, ¿sabes? Es que es como... Bueno. Yo digo lo que habrá. En plan, si alguna persona que yo considero amigo... La posición al contra mío... Me voy a cabrear mucho. En este tema, sobre todo. El pan así es, la verdad. No, no lo descojo y lo pongo debajo, nada así. Así se ve un poquito mejor, la verdad. Así se ve un poquito mejor. Pa! Opa! Gracias por ver este vídeo. Por favor, soporte al canal por revisar algunos de nuestros sponsors. Los links están en la descripción del abajo. Las botas me las dejó Sandor y me reventó el pie, ¿sabes? Estrategia de Sandor, darme unas botas hechas polvo para que yo no pudiera andar, subirle los pantalones hasta los sobacos a Reven, plan, fue un robo histórico, es decir, fue un robo histórico. Me va a reventar un rato a mí, hasta que yo me ayude, pero por ahora. ¿Ya vieron de eso? No mueven ni tenía visión. Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo. Ya hablé de eso ayer. Bueno, vamos a jugar soporte en honor al Día de la Mujer. Cuando estoy haciendo mi stream, beber algo que no sea agua, me dijo, sí, sí, sin problema. El agua ni hidrata. Proteína, voy a beber proteína mientras juego al LOL. En ninguna situación inimaginable en tu cabeza me vas a matar tú a mí, amiga Karma. O sea, que ya puedes ir desechando ese terrible pensamiento, ¿vale? O sea, yo soy inmortal. Yo para ti soy tu papá. Así que venga, le pegamos. Cuidado que puedo morirme. Para atrás, para atrás, para atrás. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Era broma, era coña, ¿eh? Era coña, ¿eh? Era coña, ¿eh? Uep. No. ¿Qué cojones? Era broma, era broma, era broma. Me voy a morir. No, no. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Darle a un Yasuo es quedarse bajo torre. Se va a desesperar por Kill y le queda a entrar. Y como es malsa, cuando la torre le haga Focus, lo ultea y muere XD. ¡Puta, conorrea! ¡Ah! Vuelvo a chupar pija. ¿Timo, qué hace? ¡Oh, no! Este tipo es un bronce. No, no, Nicolás. No, no. No, clipe en eso. No, es un hijo de puta. Es un puto bronce. Bueno, por lo menos... Tío, ¿estás suel? Y no quiero que sea mi contenido enfadarse. No quiero transporte nada. Y encima soy un puto hierro de... No, no me encuentro bien. Soy un puto hierro de mierda, tío. ¿Qué me espera, tío? ¿Por qué no me retiro ya? Sí, soy un puto hierro de mierda, ¿ves? Pero no puede... ¡No! ¡Me va a matar con la ulti! ¡Ja! Puso Watt para voltearme, pero no le da... No le da la visión. No le da la visión. Ahora cree que yo va aquí... Le tiro R.E. y la mato. No. La bofosie... Tienen curación. Mala mía. Soy un estúpido. Reventando todo el rato por todas partes. Y tú... Es que... ¡Qué fácil es esto! ¡Qué fedeado voy! No has hecho una puta mierda, tío. Una puta mierda. Se ha perdido la partida por tus putas cosas de mierda, por no dejarme farmear, por mandarme de un lado para otro, imbécil. Pero qué... Pero que estás... ¿Qué te fumas tú, bro? No te gusta trolear con ese pic de mierda que no tienes ninguna idea de juego. Ah, pero cuando a la cerda le piquean un champ por primera vez lloras como cerda a punto de entrar al matadero. TEMENDO VIRGO TEMENDO VIRGO TEMENDO VIRGO